¡Qué va para mí, mira, me caen la pila! ¡Mani si huevo! ¡Mani si huevo! ¡Mani si huevo! ¡Ay, lo quiero! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto se puede para ti con un gato! ¡Ay! ¡¿Y el de mochó ese? ¡No, no, no! ¡¿Y ahí, con la maquina? ¡Ya! ¡Estaba, estaba! ¡Estaba, estaba! ¡Ja, ja, ja! ¿Puedes salir malas? ¡Estás malas! ¡No, no, no! ¡Estás malas! ¡Estás malas! ¡Estás malas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Madre, qué cariño! ¡Para venir a cambiar la patente! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Los viejos son soldadores. ¿Qué hago hizo stick con los rumores? ¿Son de cadena? ¡No! ¡Pues si pusieron ahí las pruebas! ¡No! ¡Pues estos no vienen a calificar soldadores! ¡No! ¡Pues estos soldadores! ¡No, no! ¡No! ¡Está por esto soldadores! ¡Sí! ¡Ah, mira! ¡Esta es lo que hicimos aquí! ¡Es un gran municipio que se le hagan! ¡En la ciudad de América! ¡Pues esto! ¡Horga, es una ciudad de América! ¡Es una ciudad de América! ¡No, no! ¡Pues esto! ¡No, no! ¡Pues esto! ¡Pues esto! ¡Pues esto! Bueno, que ha sido una experiencia maravillosa, haber compartido con todos los muchachos acá, me siento bien de haber culminado con éxito este curso, y que todos hayan podido lograr el objetivo. Y ahora, en este momento, es momento de compartir, de pasarlo bien, de disfrutar, cierto, de conocerlo un poco más en otra instancia, no dentro del curso, sino que como persona compartiendo, al final, como término del curso. Así que agradecido a cada uno por todo lo que la exposición ha compartido.